En las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria Nº 5 de Nuevo Laredo se dio arranque oficial a la Jornada Nacional de Intensificación de Acciones contra el Dengue. Correspondió al Dr. Mario Fabio Benavides González, titular de esta dependencia, hacer el anuncio oficial del inicio de esta campaña, donde hicieron acto de presencia autoridades civiles y el titular de la COEPRIS en Nuevo Laredo, así como autoridades de epidemiología, entre otras. Los trabajos contra el dengue, chikungunya y zika iniciaron hoy. Hay que trabajar en conjunto con el capítulo 28. Hoy se inicia la campaña contra el vector de estas enfermedades y trabajaremos duro para que Nuevo Laredo no tenga más estos padecimientos, dijo Mario Benavides. El trabajo será de todos juntos y es importante que esto se difunda por todo el estado. Trabajamos por unidad por la salud de Nuevo Laredo, concluyó el médico. Para Liderweb, José Luis García, con información de Feliciano Diegues e imágenes de Salvador González.